Sabor, aromas, textura, luces, cámara y sazón desde tu cocina. Y muy buenos días, bienvenidos al mejor programa de gastronomía nacional, luces, cámara y sazón. Para mí pues el día de hoy es un orgullo el estar acá en vivo y directo a través de la mejor señal de Canal 2. Y justamente hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Pero quieren saber más o menos de qué se trata, pues tienen que estar pendientes durante toda esta hora porque también le traemos como todos los días una riquísima receta que incluso va alusiva a algo especial que el día de hoy vamos a estar preparando acá en el set de luces, cámara y sazón. Y es que justamente cada 22 de enero se inicia el año chino y aunque todavía hacen falta dos días, pues nosotros acá en luces, cámara y sazón, como obviamente no transmitimos el izado ni domingo, entonces el día de hoy vamos a estar realizando un programa especial iniciando este año chino. Según el horóscopo chino, este año es el año del conejo de agua. Pero si usted quiere saber más datos acerca de esta fecha interesante, pues esté pendiente de luces, cámara y sazón. Y es por esa razón que hoy les quiero mostrar que me vine pues como que un poco ahí alusiva a lo que es la... Miren, les voy a ser sincera, yo no pude encontrar realmente lo que tenía que ver un kimono porque acá se nos hace un poco totalmente difícil, pero tengo sí una amiga mía que es china y entonces ella me estuvo diciendo, bueno Giselle, tu atuendo tiene que ser totalmente manga larga por respeto, tiene que ser ropa floja, no puede ser por ejemplo nada descotado. Otra de las razones que me decía ella es que tampoco puedo utilizar algo que sea totalmente corto y ellos utilizan también los que son zapatos totalmente cerrados por respeto y por supuesto para iniciar este año chino de manera correcta. Así que vamos a... vamos a entonces a modelar. Le vamos a modelar pues por aquí. Entonces este es el atuendo que el día de hoy pues yo estuve por ahí, verdad, realizando un atuendo que fue de manera improvisada, les cuento, y que por supuesto para mí fue todo un reto. Si supieran de qué manera lo hice, pero ahí se lo voy a contar después en una historia, por supuesto en las redes sociales. Pero también esta mañana me acompaña una persona muy especial y es el chef... Julio Martínez. Julio Martínez que hoy nos va a estar acompañando y nos va a estar realizando una súper receta acá en Luces Cambrisa y la receta de hoy también tiene que ver mucho con lo que el día de hoy vamos a tomar en cuenta o será nuestro tema principal, ¿verdad, Char? Claro que sí. ¿De qué se trata nuestra receta? Hoy es cerdo Char Sioux, es un estilo cantonés, va... Bueno, la idea es colorearlo y volverlo a la barbacoa. En este caso, pues, se va a acompañar de una ensalada de hojas finas con agresos de jengibre y soya. Perfecto. Decíamos que es un cerdo asado chino, ¿verdad? Sí, claro. Así, entonces, esa es nuestra receta del día de hoy, cerdo asado chino. Y por supuesto le vamos a pedir a producción que nos ayude con la receta del día de hoy para que usted ya vaya tomando nota de los ingredientes que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para nuestra receta especial de cerdo asado chino. Bueno, y ahí lo tenemos. Char Sioux cerdo chino, o bien a la barbacoa, y los ingredientes son dos libras de lomo de cerdo, dos onzas de miel, seis onzas de salsa de soya, dos onzas de vino, tenemos una onza de salsa hoisin, ¿así es verdad? Sí, claro. Dos onzas de aceite de sésamo, dos onzas de ajonjolí, especias chinas, hojas de espinaca frescas, flores de amapola, lechuga o repollo chino. Esos son los ingredientes que nosotros vamos a utilizar el día de hoy para nuestra receta especial. Una pregunta, chef. En este caso, como es un platillo, pues alusivo, ¿verdad? Lo que el día de hoy estamos acá celebrando en un sescámara y sazón, ¿estos productos dónde nosotros los podemos adquirir? Bueno, actualmente hay bastantes tiendas chinas, coreanas, y normalmente, bueno, todos los supermercados tienen una estación, que tienen todos estos productos, igual para la ama de casa, bueno, pueden hacer una sustitución de los productos. Por lo menos la salsa de ostras la pueden cambiar por una salsa china de una calidad que ellas puedan comprar. Y igual la miel la encuentran en una colonia o en cualquier otro supermercados. Y todos los productos, pues actualmente son frescos, igual lo encuentran en las despensas. Perfecto. De hecho, anteriormente nosotros ya habíamos realizado algunos platillos chinos, por ejemplo, hemos realizado, si no me equivoco, era un filete, un filete de res con salsa china, si no me equivoco. Entonces, a la hora de que se mezclan los ingredientes, hay personas pues que utilizan lo que es la salsa ostra, con la salsa clara y la salsa oscura, o sea, son otros dos tipos de salsa aparte. En este caso nosotros no vamos a utilizar esas tres, solamente estaríamos utilizando la ostra. En este caso usaremos la ostra y la salsa china tradicional, lo único que el color que le vamos a agregar puede hacer un colorante artificial, porque la idea es que el cerdo se colore naturalmente. Entonces, pueden usar colorante de pastelería, pueden usar remolacha o pueden usar hoja de jamaica, flor de jamaica, perdón. Entonces, para lograr el color que necesitamos para el cerdo. Perfecto, chef. Y entonces nosotros iniciamos el paso a paso de nuestra receta del día de hoy. ¿Qué sería el primer paso con nuestra realización de la receta, chef? Bueno, el primer paso sería marinar el cerdo. Ok. En este caso, pues, un poco de pimienta. La pimienta es al gusto, ¿verdad? Sí, al gusto, pues, igual. Hay gente que no le gusta. ¿Aproximadamente cuánto de cerdo vamos a realizar el día? Bueno, por lo menos hoy tengo una libra. Ok, una libra. Normalmente serían para dos, tres personas en casa. Y realmente, pues, puede hacer lomo de cerdo, puede hacer posta. La gente que no come cerdo, puede pasarlo para pollo o bien pescado. Y carne de rezo. Igual, si quieren camarones, igual la misma, el mismo de rezo sirve para ambas cosas. Perfecto. Bueno, entonces aproximadamente hablábamos, ¿qué cuánto es de cerdo? Tenemos una libra. Una libra de cerdo, que es como para cuántas personas, dos personas. Dos personas. Ok. Entonces, ya saben, si ustedes van a cocinar para más personas, solamente, como siempre les hemos dicho, ustedes solamente van aumentando la cantidad de carne necesaria para la cantidad de personas para las que ustedes puedan cocinar. Porque aquí en Nicaragua, las familias son totalmente grandes. O sea, son de cuatro, cinco, seis a más. Por ejemplo, en el caso de mi abuelita, por parte de mi mamá tuvo ocho hijos y por parte de mi papá tuvo doce. Entonces, imagínense, ¿para cuántas personas tuvo que haber cocinado en ese momento mi abuela? Pero es que yo creo que en aquel tiempo no había televisión, pero ahora ya tenemos la tecnología y hasta luces camarizazos. Y bueno, pues ya las cosas van cambiando. Ok, Chef, ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, bueno, le explico. Aquí tenemos salsa soya, miel, tenemos colorante artificial, que es el de pastelería. Entonces, ir para lograr el color que tiene. Y esas que son pasitas, ¿no? En este caso, agregué un toque especial. Igual, si lo tienen algún árbol de espinaca, es la semilla de espinaca. ¡Oh, semilla de espinaca! Interesante. Entonces, porque la semilla de espinaca al cocerse también tira el color rojo. Entonces, sería buena opción para colorear el plato. Perfecto, bueno, y nosotros hablando acerca de aquel día de hoy, ¿verdad? Acá en los escámarizazos queremos dar honor a ese inicio de año chino. Nuestra queridísima Natalia nos ha preparado un reportaje acerca de estas festividades que, de hecho, Chef, quiero decirle que se realizan diferentes, podría decir, homenajes. Pero más allá de eso, algo que no puede faltar dentro de todas estas actividades que se realicen en el inicio de cada año chino es la gastronomía. Entonces, veamos a continuación el siguiente reportaje especial acerca de este año chino. Veamos. Según el horóscopo oriental, el año nuevo chino 2023 corresponde al conejo y al coincidir con el elemento del agua, se trata del año del conejo de agua. En esta línea, se espera que sea una época de esperanza por las características que este animal presenta. El año nuevo chino 2023 inicia el 22 de enero y hay innumerables formas de recibirlo. Entre ellas, está la preparación de algunos platos de comida, los cuales tienen un significado particular y están relacionados con los deseos de las personas para los próximos meses. Si bien hay ciertos alimentos que son tradicionales para la buena fortuna, las preparaciones se suelen variar de acuerdo a las costumbres de cada familia. A continuación te mostraremos una lista de opciones de comida para que el año nuevo traiga esperanza, tranquilidad y sabiduría según el horóscopo chino. Primero tenemos las empanadas chinas, consideradas la comida más tradicional de este país y que es infaltable en la mesa durante la víspera del año nuevo chino. El plato trae carne de cerdo, pescado, pollo o res y vegetales picados, envueltos en una piel fina y elástica. Se cree que entre más empanadas consumas, hay más posibilidades de ganar dinero. Por otro lado, el niangau, también conocido como pastel de arroz glatinado, lleva azúcar, castañas, hojas de loto y dátiles chinos. El alimento está relacionado con el éxito en los negocios, el crecimiento físico de los niños o una mejora en las calificaciones escolares y universitarias. Otro alimento típico del país oriental son las bolas de arroz dulces, que a su vez están vinculadas a la idea de unidad y por ello suele estar presente en la celebración de año nuevo. Su consumo también se relaciona con fortalecer los lazos en los parientes. También tenemos los fideos de la longevidad. Como su nombre lo dice, estos fideos se comen para alcanzar la longevidad deseada entre los integrantes de la familia. A más extenso el fideo, más duradera será la vida. El plato se puede servir frito, hervido o en un caldo. Entre las comidas más importantes de China está el pescado. Y se cree que este trae buena fortuna y éxito en los proyectos que emprendan las personas. También se cree que ayuda a que el espíritu se mantenga alegre y vivaz. Hay innumerables maneras de preparar el pescado. Puede ser hervido, cocido a fuego bajo, al vapor en salsa de vinagre, entre otras formas. Todo buen balance alimenticio necesita del consumo de frutas. Por esta razón, en el año nuevo chino se suelen priorizar el consumo de frutas que se acerquen al color dorado. Esto para atraer más riqueza y bienestar. Por eso, las mandarinas y las naranjas son las predilectas para esta época. Ya que se relacionan por un mejor porvenir. Para Luces Cámara y Sazón, Natalia Alonso. Muchísimas gracias a Natalia por ese reportaje. Ya mirábamos, chef, algunos de los tips para que nosotros, este 22, podamos iniciar el año, si no con el pie derecho. Me gusta bastante, ¿verdad? Estas tradiciones, yo les comentaba detrás de cámaras, no sé, a mí me fascina todo lo que tiene que ver con todo el continente asiático. Y algo que a mí me fascinó también acerca del reportaje que decía Natalia es que también nos dan algunos tips. Por ejemplo, nosotros acá en Nicaragua tenemos una manera que nosotros despedimos el año. Tenemos, por ejemplo, algunos ritos que es para que nos vaya bien durante todo este 2023 o así sucesivamente cada año que va pasando. Entonces, en este caso, ellos, para ellos es muy significativo lo que tiene que ver con los alimentos. Por ejemplo, mirábamos que el tener pescado durante esta, podría ser, durante esa comida especial de inicio de año, trae lo que viene siendo la abundancia. También mirábamos que el consumir todo lo que son, podría ser alimentos color dorado o bien pues que vienen siendo como color amarillo, pues también atraen a la riqueza. Entonces, son datos que yo desconocía, pero que ahora voy conociendo porque acá en Luces Camarizazón, por supuesto, siempre nosotros aprendemos algo súper especial. Y, por supuesto, le recalcamos para los que se han perdido y todavía están viendo que qué le pasó a Isel con ese atuendo, que incluso hasta se ve como más chaparrita. Y es que el día de hoy, señores, no estoy utilizando tacones. Hoy yo quise realmente hacer las cosas a como se deben. Como le decía, yo le pregunté a una amiga, pero ¿cómo me puedo ir vestida? O sea, yo quiero realmente que se siente el ambiente y hacer las cosas bien. Y me dice, bueno, acá es difícil en Nicaragua encontrar kimonos, me dice, pero puedes encontrar, me dice, algo que te cubra directamente las manos, me dice, puedes buscar, me dice, algo parecido al kimono que sea totalmente flojo, me dice, zapatos cubiertos, nada de enseñar los pies, me dice, porque hace falta de respeto para ellos. Entonces, el día de hoy quisimos hacer las cosas súper bien. Y bueno, chef, a propósito de eso, nosotros estamos realizando una receta súper, súper, pero súper especial y se trata de un cerdo asado chino, ¿verdad? Claro, en ese caso, por eso agregué mandarina. Imagínese. Porque el fruto doradito y el dorado, entonces igual. No es tan dorado, pues, pero imaginémonos que aquí tenemos el ingrediente dorado para llevar a la abundancia. Y bueno, chef, ¿qué le parece si nosotros continuamos acá, verdad? Claro. Sazonando nuestro cerdito, que a propósito, por el momento solamente le hemos agregado pimienta. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no le cambio porque ya regresamos con más de luces, cámara y sazón. Gracias por continuar con más de luces, cámara y sazón, el mejor programa de gastronomía nacional. Y justamente hoy también les tenemos preparado algo súper especial y es que no solamente les estaremos hablando acerca de este inicio de año chino 2023, sino que también les tenemos excelentes promociones a todos nuestros fieles televidentes de luces, cámara y sazón. Y hace que ustedes más o menos ya vienen pensando, ¿qué será? Bueno, y es que justamente durante todo este tiempo vamos a tener siempre excelentes promociones por parte del Hotel Holiday Inn. Y hoy me acompaña ya de casa, Frank Bado, él es gerente de bebidas y alimentos del Holiday Inn. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿verdad? Me encanta estar aquí, como diciendo, como en casa. Ya de casa, ya de casa, de hecho. Exactamente, ¿verdad? Y compartir, poder transmitirle a los televidentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las promociones que tenemos nosotros hoy viernes en el Hotel Holiday Inn? Porque todos los días tenemos promociones, tenemos innovaciones nuevas para nuestros clientes. Y hoy te vengo a presentar lo que es nuestras noches de marisco. Ay, qué riquísimo. Que son tradicionalmente todos los viernes en el hotel, que ya es la segunda que tenemos ya a partir de este año, ¿verdad? Y van a ser todos los viernes para que la gente diga, ¿dónde puedo ir este viernes a comer unos buenos mariscos? Una variedad, un buffet, digamos, que hemos preparado y es diferente todos los viernes, ¿verdad? ¿De qué consiste, don Frank, esta mariscada? O sea, ¿y cómo podemos hacer para participar? Porque vea, imagínese, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Exactamente. Entonces, toda la gente siempre anda pensando dónde ir a relajarse, algo chill. Bueno, aunque dicen que todo empieza algo relax, pero después todo se termina descontrolando. Exacto. Tú sabes que no es lo mismo, o sea, ir después de la oficina, como compartir con los compañeros, ¿dónde vamos a disfrutar un rato? Porque a veces, digamos, salimos estresados de la oficina, es decir, vamos, queremos tomar y comer rico en algún lugar. Entonces, tenemos la alternativa nosotros todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, con música en vivo, ¿verdad? Para que la gente pueda disfrutar de música en vivo. Como hoy todos los viernes vamos a traer esa música y nuestro buffet, donde vamos a ambientar, digamos, por ejemplo, un barco, digamos, con los ceviches, con los mariscos. Luego tenemos una barra de ensalada, tenemos platos calientes, por ejemplo, tenemos arroz con camarones. O sea, tenemos un sinnúmero de platillos que la gente puede gustar y darse gusto de comer marisco hoy. Perfecto. Cuando hablamos de música en vivo, hablamos de grupos musicales. Más o menos, ¿cuál es el tipo de música que ellos están tocando, ambientando para las personas, pues ya también ya se vayan dando esa idea? Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos un grupo de música retro, pero también tocan cualquier tipo de música de balada, digamos, porque la idea es que la gente pueda conversar y estar escuchando música y se transporte también, porque todo es parte de una experiencia. Y la música es la que nos lleva a llevar esa experiencia, tanto el comer y beber y escuchar una buena música. Un ambiente súper agradable, Fran, porque a veces, fíjese que suele pasar, que vamos a algunos lugares y estamos queriendo platicar con las personas, pero hay tanta bulla y tanto sonido. Que es lo normal ahora, le llamo, que no puedes conversar. Y le da a nosotros que podamos compartir y al hogar y estar escuchando una buena música, que nos transporte en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, hoy tenemos un poco de música de mar, de samba, de jazz, de blues, o sea, música que nos trae algún recuerdo o también que nos actualice también de cuál es la tendencia en la música. El que va a estar hoy es un solista, pero él nos va a transportar a varias épocas. Imagínese. Entonces creo que sí vale la pena, porque no queremos dar una experiencia siempre de esta noche. Entonces ambientamos con conchas, con estarrayas, con cosas de mar, cañas de pescar. Entonces para que nos traemos a un ambiente de mar, digamos, de océanos, que nos haga salir fuera de la rutina de lo normal. Pues realmente yo ya me teletransporté con todo lo que usted me está describiendo, ya me sentí. Claro, y en la entrada tenemos un lugar donde la gente puede tomarse fotos, como que estuviera en la playa, con una sombrilla o algo para estarse bronceando. Siempre cambiamos un poco el escenario para que la gente encuentre algo diferente todos los viernes y que se vea esa sorpresa y que da guau. Y que bonito, sí, realmente qué bonito que estén siempre innovando, siempre, como dicen, sacando esa pelota del estadio, porque realmente de esto se trata, de siempre hacer cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, no sabíamos qué hacer hoy viernes, pues ya tenemos una excelente opción. Nos vamos al Hotel Holiday Inn y vamos a disfrutar, para todos los amantes, a los mariscos, porque eso sí, no en cualquier lugar son riquísimos. Pero a mí no me queda ninguna duda de que el Hotel Holiday ofrece los mejores mariscos. Y por supuesto, imagínense, un ambiente súper agradable, ver la piscinita, ver todo el arreglo, por supuesto, que van a tener. Y además de eso, pues música en vivo, que nos va a permitir siempre estar, pues, de una manera muy agradable con nuestros amigos. Y, Don Frank, a propósito, que hoy estamos, ¿verdad?, con lo del año chino, que este año es 1023, déjenme decirles que es el año del conejo del agua. Entonces, vamos a ver qué tal lo va a todos. Coméntenos, hay personas que por lo general, incluso empresas, que realizan diferentes tipos de actividades y desean, o bien familias, porque yo he visto también que tradicionalmente ellos lo que hacen es que o reservan mesas o salones para su evento especial. En el caso del Holiday Inn, me parece una excelente opción para este tipo de actividades. ¿Cómo pueden hacer las personas para reservar? Sí, por ejemplo, tenemos salones desde 20, 25 personas hasta 600 personas. ¡Guau! ¿Cómo las podemos realizar? Al 22, 55, 60, 10 o al 87, 21, 21, 67 para que le demos más información y para la noche hoy también hacer su reservación porque es como limitado. Ajá, perfecto. Así que póngase las pilas a llamar desde allá para que usted pueda atender su mesa y, por supuesto, hacer sus reservaciones para este próximo 22 de enero. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme siempre, que me siento a gusto y no me quiero ir de aquí siempre. Nosotros lo sabemos porque usted ya es de casa. Gracias, ¿verdad? Y vamos a ver qué tal el ambiente el día de hoy. Por ahí nos vamos a dar una vueltecita para ver... Los esperamos en la noche, ya saben. Para ver qué tal va a estar esta noche de mariscos acá en el Hotel Holiday Inn. Y bueno, chicos, ustedes acompáñenme porque yo me he traslado hacia la cocina. Yo me despido de usted. Gracias. Pero por ahí nos vemos en la noche. No se preocupe. Para seguir comiendo ahorita. Yo me he traslado a la cocina aquí con mi súper atuendo porque nosotros vamos a seguir con nuestra receta del día de hoy y se trata de un riquísimo filete de cerdo asado. Ay, perdón. Mire, yo estoy aquí. Ya. Char siu, que viene siendo, ¿cómo? Cerdo asado chino. Correcto. Pues, ya, 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 ya. Ya me autentiqué, ya me reseteé. Lo que pasa es que, mire, chef, nosotros con tantas recetas que nosotros acá hacemos en un sescamarizazón que siempre es como que ya, 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 ya se me viene la mente y yo veo filete, filete. Pero bueno, hoy es un char siu que viene siendo cerdo asado chino. Justamente esto es lo que vamos a preparar el día de hoy. Coméntenos, chef, ¿qué continuamos haciendo? Ok, continuamos con la marinada. Ya se le expliqué lo que llevaba. Entonces lo vamos a marinar. Ok, vamos a recapitular mientras usted la está marinando. Bueno, solamente le agregamos a nuestro cerdito pimienta. Pimienta. Lo que tenemos acá, ¿qué es? Salsa soya. Salsa soya. Miel. Miel. Colorante artificial. Colorante artificial. Como le dije, podría ser de pastelería, podría ser flor de jamaica. Ok. O remolacha. Y semillas de espinaca. De espinaca. ¿Ves? Claro que me acuerdo. Yo sabía que eran semillas, ¿de qué? No sé, pero si sabía que eran semillas. Ok, entonces con eso marinamos nuestro cerdito. Entonces con esto marinamos. La idea es que el cerdo, al marcarlo, toma el color rojo. Ok. Ahora le damos vueltecita a nuestro cerdito. Seguimos marinando. Ok. Bueno y a propósito, nosotros también queremos saludar a todas las personas que siempre están pendientes de Luces, Cámara y Sazón. A todos nuestros fieles televidentes de Canal 2 y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales como Luces, Cámara y Sazón. Recuerda que ahí tenemos siempre todas las recetas que hemos preparado. Y el día de hoy, Chef, yo quiero felicitar a alguien muy especial que es fiel televidente de Luces, Cámara y Sazón, que hoy está cumpliendo años y que para mí también es una persona muy especial. Ella es Doña Rosa... Espéreme, es que ya yo le digo mamatina. Entonces es... ¿Cómo sería el nombre? Si es mamatina. Sería Rosa... ¡Rosa Argentina! Míreme a mí, me estoy reseteando. Lo que pasa es que usted sabe que siempre nosotros tenemos la costumbre como nicaragüense de que las personas... Por ejemplo, yo tengo un tío que se llama Nino, pero yo no sé cómo se llama. Yo solo sé que le digo tío Nino, pero no sé cómo se llama. Entonces, por eso el día de hoy yo quiero felicitar a Doña Rosa Argentina, que por supuesto yo le digo mamatina, que para mí es una persona muy, pero muy especial. Y espero que la pase de lo mejor el día de hoy, que el Señor la bendiga grandemente y que cumpla todos los deseos de su corazón hoy por ser día de su cumpleaños. Así que bueno, imagínese, nada más y nada menos nosotros que está celebrando este inicio de año chino y ella arribando a un año más de vida. Así que hoy tienes que tirar esa casa por la ventana. Excelente, cumple muchos años más. Perfecto, y así a todos los cumpleañeros también, porque me imagino que usted debe decir ¡Ah, yo también estoy cumpliendo años y soy fiertel evidente! Luces Camarizazón, felicidades también a usted que nos está viendo. Recuerde siempre dejarnos sus comentarios también para que nosotros podamos enviarles saludos, porque para nosotros también es un privilegio saber que ustedes siempre están pendientes de las recetas. Coméntenos, chef. Bueno, ya tenemos marinado, es muy importante que las amas de casa lo pinchen un poco para que el marinado logre llegar al centro. Y igual pueda degustar un poco más. Bueno, normalmente lo pueden marinar de un día para otro, porque así se le agrega más sabor y tiene mejor consistencia. Bueno, comenzamos con la... En este caso pueden usar aceite de oliva, normalmente la receta es aceite de ajonjolí, pero normalmente en los supermercados es un poco costoso y pueden usar aceite vegetal y aceite vegetal con un poco de ajonjolí. Ok, aceite vegetal. Entonces para darle el toque de aceite de sésamo. Y en ese momento agregamos el ajonjolí entonces? En este caso agregamos el ajonjolí para que suelte un poco de sabor, dejamos calentero un poco para después marcarlo. Perfecto. ¿Aproximadamente cuánto tenemos que echar de aceite, chef? Normalmente una onza, media onza, según una onza para una libra, más que suficiente, porque en este caso el cerdo tiene grasa y la aporta grasa y mineral. Perfecto. Entonces ahí estamos calentando. Más o menos el fuego, ¿en cuánto término tiene que estar? ¿A fuego lento, fuego alto, fuego medio? Bueno, normalmente en este caso tiene que estar a fuego medio. Primero fuego alto para que el marque, luego vamos bajando a fuego medio hasta lograr que el se vaya cociendo. Se le puede agregar jugo de naranja para que quede un poco jugoso. Interesante. O bien, un poco de agua. La idea es que el cerdo no quede seco. En el caso de este, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros de fruta? Bueno, en este caso vamos a utilizar un poco de mandarina, pero es para la ensalada, para darle el cítrico que necesita y que sea un poco más vistoso el plato. Perfecto. Entonces la mandarina prácticamente la vamos a utilizar no dentro de nuestro cerdito. No, dentro del cerdo no, sino para adornarlo y decorar la ensalada. Perfecto. Bueno, interesante ese dato. Porque en el caso de la ensalada, bueno, traje un poco de espinaca, albahaca fresca y hojas de escarola. Perfecto. ¿Esa es la amapola realmente? Esta es la amapola. Esta es la amapola. Perfecto. Para los que no la conocen. Bueno, fíjese que hay una canción de Juan Luis Guerra que dice Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver. Entonces cuando dicen en la receta, hoy vamos a tener amapola, lo primero que pensé fue una canción de Juan Luis Guerra. Pero bueno, nunca la había conocido. Y ahora que la veo, es total, o sea, esta florcita que usted ve aquí en pantalla es súper fácil de... Igual, se puede ingerir, la pueden empanizar. Es súper fácil de encontrarla. De cultivarla, sí. Igual, en este caso traje un poco de flores que encontramos en nuestro jardín. ¿La puedo poner, Chef? Sí, pones. ¿No la voy a usar? Es que la vamos a poner, porque es que me hizo falta un arreglito aquí. Que por cierto, también soy fanática a las flores. Ok, cuidado a la persona. ¿Me caen? Y ya echamos nuestro servito. Echamos para marcarlo. Qué rico. Unos 5, 8 minutos a cada lado para que tenga mejor cocción. Me llama mucho la atención el color realmente del cerdo. Es rojo intenso, es así casi como el color de mi cabello. Así igual. Prácticamente. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va el día de hoy con esta riquísima receta que hemos preparado para ustedes. Nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no le cambien. Regresamos con más de Luces, Cámara y Sazón. Nosotros continuamos con más de Luces, Cámara y Sazón. Hoy, 20 de enero del año 2023, realizando, por supuesto, una riquísima receta el día de hoy. Y se trata de cerdo asado chino. Bueno, y ya saben que si usted quiere seguir paso a paso la receta, también puede vernos a través de nuestras páginas como Luces, Cámara y Sazón. Y ahí puede ver la receta desde el inicio. En este caso, pues Chef, para recapitular un poco acerca de lo que realizamos el día de hoy hasta llegar nuestro cerdito al sartén, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, lo marinamos primero, lo pinchamos un poco para que se le agregara el marinado y luego pusimos la sartén a fuego alto para lograr que se dora. Perfecto. Después bajamos el fuego para que quede el color dorado deseado y así lograr la cocción dentro de 15 a 20 minutos para estar perfecto. Perfecto. Entonces ahora me decías que vamos a tapar, ¿verdad? Lo vamos a tapar para acelerar el proceso y lo bajamos un poco. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Además de realizar el cerdito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a realizar la ensalada, que es una ensalada de finas hojas. En este caso hice un tomate, le saqué el fondo para hacer un buque y con un poco de escarola, hojas de albahaca y traje un poco de espinaca fresca. Ok. Para dorrar, ¿verdad? Bueno, igual si la espinaca no le gusta cruda, la pueden saltear y quedaría perfecta. Ok. O bien pueden comprar la espinaca ya precocida, que igual le dará el mismo sabor, lo único que es diferente presentación. Perfecto. Entonces... Bueno, aquí tenemos la ensalada, vamos a agregar la mandarina. La mandarina, en este caso, ¿cómo la vamos a agregar? ¿La vamos a exprimir o no? No, en gajos. Ah, ok. La idea es quitarle, pero sin semilla. Entonces le va a aportar el sabor, el ácido necesario y color. No sé por qué cada vez que veo ácido se me hace agua en la boca. Se lo juro. Entonces le quitamos las pepitas. Igual, la más de casa, si no tiene mandarina, pues usar naranja o cualquier otro. Bueno, puede ser un poco de pomelo. Pero tiene que ser generalmente cítrico, ¿verdad? Cítrico, porque normalmente la espinaca no tiene mucho sabor. No tiene mucho sabor cruda. Pero sí tiene suficiente vitamina. Le vamos dando vuelta a nuestro cerdito. Lo volvemos a tapar. Ok. En este caso yo hice un poco de reducción de vinagre balsámico. Ok. Este vinagre, chef, usted nos decía que es lo que contiene. Él contiene azúcar y vinagre, nada más. Cierto, que es un producto mediterráneo, pero para emplatar o para decorar el plato no necesitamos quien sí que sea. Entonces, decoramos un poco. Qué bonito. ¿Cómo se hace para queso quede totalmente espeso? Una botella de vinagre balsámico por dos libras de azúcar. Entonces, se pone a fuego bajo hasta lograr la consistencia que necesite. Ok. Igual puede ser soya, puede ser jugo de naranja. La reducción entre azúcar y cualquier jugo se logra con la reducción. Perfecto. Bueno, tenemos unos pepinos para decorar. Qué bonitos esos pepinos, como florcita, forma de flor. Entonces, tenemos, bueno, normalmente tenemos la flor. La amapola. La amapola para decorar. Fíjese que justamente esta se parece más o menos a las flores asiáticas. Así es. Entonces, como que nuestro platillo realmente hoy... ¿Cómo le digo? Estar dándole el homenaje a eso. Realmente, la amapola de casa, hoy en día hay muchas aplicaciones que pueden tomar las fotos y averiguar que si son comestibles o no son comestibles. Igual, la idea es salir de... De lo tradicional. De lo tradicional y algo nuevo, ya sea para una noche romántica, un aniversario. Para sorprender a esos que están en frente. Bueno, el platillo en este caso lo hice solo con ensalada, pero lo pueden acompañar de arroz blanco, bollos de pan o cualquier... Fíjese que yo soy de las personas, no sé si a usted le pasa, bueno, pero es que aquí a todos me conocen. Uy, yo aquí soy súper natural, lo que soy aquí soy por todos lados, pero me quedé con una cosa del saludo de cumpleaños que no me acordaba del nombre realmente. O sea, estoy aquí viendo todo el proceso y sigo pensando en que no me acordé del nombre, Rosa Argentina. Ay, señor, qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, le explico. Para el marinado de la salsa de la ensalada tenemos salsa soya, miel y aceite de oliva. Y le vamos a agregar un poco de cítrico, en este caso limón. Ok. Pero lo importante es que ella sabe que yo la quiero mucho. Sí. Y mezclamos un poco. Entonces, ¿esto era limón? Este es el aderezo, es aceite de oliva, o puede ser sésamo. Aceite de oliva. Vinagre, perdón, miel y soya. Ok. Jengibre rallado y un poco de ajo. Entonces ahí tiene la mezcla así. ¿Eso es para? Para la ensalada. Para la ensalada. Ok. En este caso, ¿cómo la vamos a agregar? ¿Por aparte? No, bueno, en este caso yo hice, bueno, sí, lógicamente, la mamá de casa tal vez no tenga una rémica. Entonces puede sustituir un pedazo de pepino, igual abre un poco, y ahí puede agregar el aderezo. Ok. Perfecto. Entonces, ya saben, los pasos han sido totalmente sencillos con la ensalada. ¿Qué es lo que utilizamos? Bueno, lechuga, como bien conocemos nosotros, albahaca, y también utilizamos espinaca, ¿verdad? Sí. Esas son las tres hojitas que ustedes ven en el emplatado. Y por supuesto, para darle lo del sabor cítrico, utilizamos mandarina en pedacito. Y para adornar nuestra ensalada, utilizamos las amapolas. Por aparte, pues estamos con nuestro riquísimo sardito, que tiene, ya les decía yo al chef, tiene un color totalmente especial. Y le agregamos un poquito de ajonjolí, mientras, por supuesto, lo estamos salteando en el sartén. Por aparte, ahorita, se realizó un aderezo. El chef decía que este aderezo, que este que está aquí, lo que lleva es... Aceite, miel, salsa soya, jengibre y ajo. Jengibre y ajo. Y un poco de limón. Ok, y un poquito de limón, eso es lo que lleva el aderezo que vamos a utilizar, pero para la ensalada. La ensaladita. Entonces tenemos... Ahí está puesto, una chef yo. Qué barbaridad. Vean qué rico y tiene un aroma súper delicioso. Y ya con la salsita va a ser totalmente diferente. Mejor que sí. Me quité la... Me quité la florcita porque el chef la iba a utilizar para la decoración. Por otro lado, chef, en el caso del aderezo, más o menos cuánto tendría que ser el aproximado para la ensalada. Por lo general hay personas que les gusta mucho sentir lo que viene siendo el acidito de la... Bueno, en este caso puede ser para una ensalada de 4 o 5 personas, 2 onzas de soya, digamos, es lo que se tiene que sentir más, medio limón, una onza de aceite, ya sea oliva o sésamo, unos 2 gramos de jengibre y lo mínimo de ajo, por lo que es fuerte. En el caso del cerdo, ¿no vamos a agregar salsa soya? No, en este caso no, porque la idea es que el cerdo es, bueno, como es una comida cantonés y barbacoa es seca, pero sí le podemos agregar a la... Ya va al gusto del cliente. Perfecto. Vamos a observar, pues. Bueno, vamos a comenzar a emplatar. Qué rico se ve, ese cerdito. Recuerden que, bueno, yo solamente pues les, les, les comunico que este plato es para dos personas. ¿Oyeron? Eso quiere decir que la biselita se lo va a comer. Qué barbaridad. Pareciera que estamos haciendo sushi. Bueno, en este caso lo vamos a marcar rápido, por si quedó un poco... Sí, lo importante es que quede siempre bien cocido por dentro. Sí, claro. Porque recordemos, Chef, que lo que es la carne de cerdo y pollo no podemos... Comerlo en término medio. Comerlo en término medio. Lo único que se puede comer en término medio es la carne de res. Y eso, pues, que va en dependencia del gusto de cada persona. Bueno, y ahí agregamos un poquito de mandarino. A ver, para darle un poco más de color. Que usted decía, Chef, es que yo le hice una pregunta al Chef detrás de cámara. Que para las personas, pues, que a lo mejor se lo están preguntando, ya quede totalmente claro. Porque nosotros no somos profesionales en esto, ¿verdad, Chef? Entonces, siempre son válidas las preguntas. Y es que yo le preguntaba a él de que si el hecho de utilizar colorante, porque el colorante que se utilizó es lo que se utiliza para los pasteles, que si no le agrega un sabor totalmente diferente. Y entonces el Chef me decía que no. ¿Verdad, Chef? Claro que sí. No aporta ningún sabor. Solamente color. Ok. Entonces, por si usted tenía esa duda, señores, no aporta ningún sabor más que prácticamente lo vistoso del cerdito. Y ahí estamos emplatando. Me lo puso fácil, Chef. Me lo puso fácil. Vean qué rico ese platillo de hoy. Nuestro cerdito asado chino. Hoy le vamos a decir arigato a la gente. Qué rico se ve eso. Y una decoración súper linda. Recuerde, si lo ahumado es la idea de la barbacoa. Bueno. Eso es lo especial. Ahí tenemos. ¿Y qué le parece, Chef, si nosotros pasamos por aquel lado? Claro que sí. Entra con nuestro platillo, vamos a irnos a la mesa para degustar el día de hoy. Entonces, ¿vamos con el plato, Chef? Claro. Vamos con el plato. Vamos. Síganme lo bueno, como dijo el chapulín colorado. Yo creo que fue el chapulín, ¿verdad? ¿Qué decía eso? Vamos a probar nuestro riquísimo cerdo asado chino. Usted puede sentarse, Chef, aquí para que me acompañe. Por cierto, Chef, usted también tiene un negocio, ¿verdad? Sí, tengo un negocio que es de eventos y banquetes. Se llama Grill Chef. Y, bueno, voy a brindar mi número por cualquier... Claro que sí. Entonces, mi número es 8323-8800. Y cualquier consulta, estamos a la orden. Así que miren, este riquísimo platillo que ustedes ven aquí, con esta decoración extraordinaria, ustedes la quieren tener, pues entonces solamente tienen que justamente llamar, ¿verdad, Chef? Y hacer sus debidas reservaciones de lo que quieran, ¿verdad? Así es. Vamos a probar, Chef, vamos a probar. ¡Qué rico! Este cerdito tiene un riquísimo sabor. Yo sé que soy la envidia de todos ustedes en este momento. Y mientras nosotros nos quedamos, Chef, acá, ¿verdad? Disfrutando de este inicio de año chino en Luces, Cámara y Sazón, nosotros así culminamos este programa. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, un saludo a las personas en su casa, que disfruten de la receta de hoy. Y, como les digo, estamos a la orden para cualquier consulta. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted que estuvo pendiente desde su programa Luces, Cámara y Sazón. Y, por supuesto, desde acá les deseamos feliz año chino. Bye, bye. Bye.